La segunda sala de lo penal del Corte Nacional de Justicia, a propósito de este tema, será la encargada de revisar los fallos en el juicio contra el universo. El pasado 23 de septiembre, la defensa del diario y sus directivos presentaron un recurso de casación a la sentencia de la segunda sala de lo penal del Guayas. El sorteo fue público y electrónico y con él, se decidió que los jueces Luis Quiroz, Enrique Pacheco y Felipe Granda, de la segunda sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, sean quienes resuelvan si el diario El Universo, sus directivos y el ex editorialista Emilio Palacio, deben o no cumplir una sentencia de tres años de cárcel y pagar 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa por injurias. Jesús no va a aceptar ninguna presión, ni política, ni del régimen, de nadie. Ellos asumieron el caso para revisar el fallo de la segunda sala penal del Guayas, que ratificó la polémica sentencia del juez Juan Paredes. La decisión de esta segunda instancia fue cuestionada por los directivos del Universo aduciendo irregularidades jurídicas. Por eso, el proceso pasa ahora a casación. Habrá que tener confianza en que en casación pueda revisarse el fallo dado. No ha existido ningún tipo de violación al trámite, ni una aplicación incorrecta de la ley. Los tres nuevos jueces fijaron diligencias previas. Se señalará día y hora para que la parte recurrente en el recurso fundamente. Ellos garantizan justicia sin presiones de ningún tipo. Bueno, la situación para nosotros es jurídica y todo cuanto esté inmerso dentro de la administración de justicia, dentro de las disposiciones legales, es lo que nos atiñe exclusivamente a los jueces. En esta sala están otros polémicos juicios, como el caso Filambanco, el caso Maguad, Palo Azul, el caso Bucarán, entre otros. Desde hoy, ellos tienen los 49 cuerpos con 7000 fojas del caso El Universo para revisar la sentencia en contra del diario y sus directivos. Pueden ratificarla o modificarla. En Quito, Hernán Higuera y Coavisa. Severidad y transparencia pide la familia Restrepo Arismendi en las investigaciones por la desaparición de sus dos hijos hace casi 24 años en Quito.